Bueno, muy buenos días a todos y a todas, saludar especialmente a las candidatas que optan al título de Romera de las distintas categorías que nos acompañan hoy aquí, agradecer también a Fermín la presencia como responsable y representante de la Asociación San Antonio de la Fiesta de las Tradiciones, a Alexis, compañero que lleva la Consejalía de Agricultura y Ganadería y también por supuesto a la Alcalde, Francisco Linares y a los vecinos y miembros de la Asociación San Antonio que nos acompaña y por supuesto también a los medios de comunicación que se han desplazado hoy en la mañana hasta la Florida, teníamos previsto otro espacio con un poco más de encanto pero bueno las condiciones climatológicas nos han hecho trasladarnos a la Asociación de Vecinos, agradecerle pues que estén hoy aquí, que ayuden a difundir y dar a conocer este programa de actos que presentamos en el día de hoy. Unas fiestas que dan el pistoletazo de salida a la programación anual del municipio de La Rotava, ya está más que consolidado que el último fin de semana de enero, la Florida se convierte en el centro de atención y el lugar de referencia de las señas identidad y del patrimonio cultural del Valle de La Rotava. Un programa de actos que luego detallarán con más sencillez el compañero Alexis y también Fermín, pero que este año tiene un sabor especial y estamos de enhorabuena porque podemos decir que ya las fiestas de la Florida han sido declaradas como fiestas de interés turístico regional y eso es gracias pues en primer lugar a la iniciativa que tomó esta asociación de encabezada por Fermín hace cuatro años con ese sueño de poder cumplir esto que hacemos ya realidad en esta edición. Bueno, este año desde la Concejalía de Agricultura y Ganadería del Santísimo Ayuntamiento de la Villa Rotava vamos a acompañarlo a lo largo de todas las fiestas en honor a San Antonio Valle y a la Virgen de la Esperanza. Este año hemos incluido un acto más, sobre todo a la parte más infantil, a la parte educativa con el colegio. El día 21 y 22 vamos a tener diferentes talleres comprendidos con niños de los tres años hasta los 12, adaptándonos a las edades. Donde vamos a tener talleres gastronómicos y nutricionales para poner en valor nuestros productos, sobre todo la temática este año de las fiestas de la Florida como es el millo con el producto lo que es el gofio. El día 23 comenzamos los actos más populares, más sociales, más con los vecinos y vecinas del barrio. Aquí en la Asociación de Vecinos a partir de las 7 de la tarde con una charla de gustación donde colabora con nosotros las oficinas de extensión agraria del Cabildo de Erife. Va a estar también la Universidad de La Laguna, donde viene la catedrática Belén Rodríguez, donde va a explicar la parte más nutricional y extensión agraria la parte más de subvenciones agrarias. Vamos a tener diferentes degustaciones con cuatro tipos de cereales, vamos a tener lo que es centeno, trigo, cebada y millo. Y cuando terminemos la charla vamos a tener la parte más gastronómica, más de restauración, más tapas elaboradas para que la gente pueda disfrutar de este producto como es el gofio y el amplio abanico de posibilidades que tiene dentro de la restauración. Y bueno, nuestra fiesta comienza mañana viernes con esa presentación de las candidatas a Romera a las 20 horas de la tarde, a las 20 y 30. El sábado tendremos esa bajada del Cisco. Creo que el Cisco es una actividad que hemos creado dentro de los actos de esta fiesta hace tres años en esa recuperación de la vereda. Creo que esto también es un premio a nuestros vecinos, a nuestros padres y a nuestros abuelos que utilizaron en aquella época el monte como recurso para el sustento de sus propias familias. Como digo, eso será a las 10 de la mañana, haremos una pequeña representación en la zona del parque infantil. Y como digo, tiene que convertirse en un referente en nuestras fiestas también porque es algo muy bonito que hemos reproducido. El domingo por la mañana, como ya viene siendo habitual, el campeonato de Pericones, también con ese triangular de bola canaria. Y bueno, en el campo de fútbol se celebrará ese memorial al amigo Isidoro, que se celebrará sobre las 11 de la mañana del día del sábado. El lunes 21, en el Salón de Actos, también aquí precisamente donde estamos en este momento, presentaremos ese título que esta noche recibiremos a los vecinos. Eso proyectaremos un vídeo que se ha elaborado a través de nuestra asociación, haciendo un repaso por las fiestas durante tantos años. Y a las 21 ahora, como digo, esa representación y agradecimiento a todas esas comisiones de fiestas que han participado tantos años con nuestras fiestas. El martes, a las 8 y media de la noche, pues la actuación musical Hortava. Es decir que la agrupación musical Hortava ya viene por más de 30 años a la Florida y es un concierto que todos los años hace las delicias de nuestra fiesta, por lo cual será bonito escucharlo de nuevo. El miércoles 23, en la asociación también aquí de la charla de gustación, como mencionaba ya el amigo Alesi, pues este año relacionada con el tema de los cereales, como es el millo. Y el jueves tenemos ese 38 edición del concurso de vino, como ya también digo, mencionaba el amigo Alesi, está diferenciado en dos zonas aquí en la Florida, que es la zona alta y la zona baja, donde en los últimos años todos los cardos que se han recogido, pues han pasado la prueba para ser degustados. El viernes, ese día, llega el día 25, ese día de la preparación del puchero, desde primeras horas de la mañana, habremos más de 100 personas en esa preparación previa al puchero. Y a las ocho y media de la noche, pues tendremos el festival de lesión de la romera, donde contaremos con la actuación del grupo Geita, Dani Calero como humorista y la sucesión cultural de la Coidán. El sábado, pues a las diez de la mañana, la 49 edición de la feria de ganado, con la misa habitual. Y a las dos de la tarde, pues ese reparto del puchero para toda aquella gente que quiera, pues degustar y acercarse a la Florida como está. Por la tarde, a las 20 horas, pues tendremos, del sábado, tendremos en la parroquia la misa. Y a continuación, pues la romería chica que trasladaremos los santos, desde la iglesia a la capilla y de la capilla hasta los pinos. Y luego a las 22, a las 23 horas, tendremos en la plaza aquí de la Florida el tradicional baile de magos con la orquesta Malibú. El domingo, día 25, pues ya finalizando y culminando la fiesta, pues la 38 romería en honor a San Antonio Bay, Nuestra Señora de la Esperanza, que como ya es habitual, estamos con esa ilusión de que nuestra romería, pues tenga su singularidad y sea una romería que pues que todo el mundo pueda disfrutar y lo sea. Sino yo quiero fundamentalmente expresar una felicitación conjunta por el esfuerzo que esta comisión y otras comisiones atrás han hecho, de que el proyecto que se viene aquí, creo yo, que se construye entre muchos y entre muchas, cada vez tenga un cuerpo mucho más sólido. Además son unas fiestas especiales y particulares por el hecho que luego mantiene el hilo conductor de esas fiestas durante el año entero. Por lo tanto, felicitaciones en nombre de la corporación y Fermín, aunque nos dio las gracias luego, lo cual yo le doy las gracias a él también, pero los ayuntamientos estamos para colaborar y para que con los impuestos de todos y de todas, aparte de poner pinche puntos de luz y tener los jardines como los tenemos bonitos, hay que cuidar el sustrato festivo, educativo, cultural, que es de lo que estamos hablando. Porque si no, tenemos barrios bonitos, con mucho asfalto, con buenas aceras, pero la calidad humana desaparece. Eso lo tenemos que cuidar también. Y para nosotros como ayuntamiento es, no un placer, un honor poder colaborar con lo que podemos hacer para que la fiesta salga magníficamente. Este ayuntamiento, el que estaba, el que vendrá, la corporación que sea, esto no tiene marcha atrás. El apoyo institucional está asegurado. Y yo como alcalde y en nombre de todas y de todos, pues felicitarlos, agradecerlos y animarlos a que estos próximos años pues sigan por el mismo sendero de corazón, de alma y de ilusión que han puesto durante tantos años. Buenos días y muchas gracias.